¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y en el vídeo de hoy les traigo mi wishlist parte 2. Mi lista de deseos. En el vídeo anterior les conté qué perfumes me gustaría tener y me daba cuenta que se hacía un vídeo súper largo. Entonces dije, más que nada por mí, sé que ustedes se la bancan y me miran los vídeos largos, pero a mí me lleva mucho editar y lo quería subir pronto, si no me voy a demorar unos cuantos días. Así que dije, hago parte 2, total la grabo el mismo día. Bueno, nada, de paso tengo dos vídeos para subir, ¿sí? Bueno, acá en Fragrantica me estoy dando cuenta que tengo algunos en una lista que se llama Quiero probar. Son 6. Pero en realidad en la wishlist tengo varios que están mal, que tendría que estar en la lista de Quiero probar. Porque me gustaría probarlos primero, no sé cómo son, no sé si son lo que yo me imagino. Pero yo tengo en mi cabeza, así que la verdad que me gustaría probarlos. Muchos están a ciegas y les digo, los quiero sí o sí. Y otros digo, me gustaría probarlo y después seguro que lo pongo en la wishlist y seguro me lo compro, ojalá. Yo siempre digo el día de mañana. Porque obviamente no se puede comprar hoy 800 millones de perfumes que quiero, que me llaman la atención, que me gustan. El día de mañana, a futuro, me encantaría poder tenerlos, aunque sea un dicán, algo. Sinceramente me encantan. Y de todos Fragrantica son los que me llaman la atención. Dentro de todos son poquitos. Si lo pensamos así, en Fragrantica hay millones de perfumes y solo estos 30 y pico son los que quiero. Los otros millones son ricos, algunos no me llaman. Y bueno, nada. Tengo varios que, como les digo, no los probé y no tengo ni idea. Bueno, arranquemos con los que sí les digo, quiero sí me matan. Hay uno que es súper económico, que se consigue en Brasil, en O Boticario, que es una marca de catálogo brasileña. En Brasil, por ejemplo, en Río, cuando fui, me encontré con un montón. Es como un Natura, por ejemplo, que tienen en local. Bueno, hay por todos lados un O Boticario y hay un perfume que me encanta, que es el que se llama Egeo Choc, que es de chocolate. Y es bastante extraño, es muy original. Tiene muchas notas que para mí, nada que ver lo que dice acá, a lo que huele en realidad. Para mí huele como a limpio y chocolatoso al mismo tiempo y súper sexy, ¿sí? Acá no te dice como que, bueno, sí, declaran la mezcla y todo, pero vos te imaginás otra cosa. Te voy a leer las notas. En sus notas declaran crema batida, vallas rojas, limón y durazno en la salida. En sus notas de corazón, chocolate mexicano, leche y flor azar de naranjo. Y en sus notas de base, vainilla, benjuy, sándalo, almizcle, ámbar y notas amaderadas. Acá te lo muestran como una bomba chocolatosa, con, no sé, leche, con crema batida, vallas rojas. Yo acá no sentía nada de todo esto. Yo sentí un aroma como a limpio, chocolatoso, entre ropa limpia, chocolate y algo sexy. Es súper original. Al principio cuando lo olí dije, no sé si lo quiero, pero cuando me lo puse me terminó encantando. Se iba haciendo más denso, se iba concentrando el aroma. Literalmente me perfumé. Era como suavecito. Luego se empezaba a poner más fuerte y más fuerte. Me terminó enamorando el perfume. Tengo un dican de mi amiga Romy. Me encanta. Y yo sé que no es una fragancia cara. Así que cuando vaya a Brasil de nuevo, me lo voy a comprar porque me encanta. Este viaje no pude. Estuve con otras cosas. Así que nada. A futuro este les digo que sí. Es un yes. Me encantaría tenerlo. Continuando con fragancias más costosas. Oh my God. Son un montón. ¿Cuál es la más barata de todas estas? Esta árabe. Les voy a mostrar primero esta árabe que es una fragancia unisex. Indicada para hombres y mujeres que me volvió loca. Se llama Honor and Glory de la Tapa. Se consiguió por vendedores como por ejemplo Perfum Boutique. Que trae fragancias árabes, fragancias de celebridad. Consigue el pink sugar, consigue un montón de perfumes. Se largó a llover pero terrible. Ya no sé cómo hacer para que ustedes me escuchen más a mí que a la lluvia. Les pido mil disculpas. Y yo vi reseñas que decían que era muy masculino. Pero cuando lo probé, nada que ver. Esperaba que no me guste tanto y me terminó encantando. En sus notas tiene la salida piña y creme brûlée. Oh my God. En sus notas de corazón, canela, benjui, cúrcuma y pimienta negra. Y en sus notas de fondo, vainilla, sándalo, cachemira y musgo. La verdad que me encantó. Es una piña súper jugosa con una canelita. Súper, súper sexy. Tanto para una mujer como para un hombre. Acaramelado. La verdad que es precioso. Está acá en la wishlist. Es el más económico. Ese junto con el Oh Boticario. Porque todos los demás son bastante caros. Lamentablemente. Hay uno que está acá en la wishlist. Pero no me lo compraría. O sea, no sé por qué lo puse acá. Porque me gusta mucho. Pero es muy caro. Es el... Se los muestro. Pero este no creo tenerlo. Excepto que hoy encuentre una hiper mega promoción. Que digas mi oportunidad. Pero bueno, es caro. Es el de Tini. Es el Baccarat Rouge 540 Extract de Perfum. Extracto de perfume. Yo tengo el Oh de Perfum. Y la verdad que me gusta un montón. Este, el extracto dura más. Es más intenso. Tiene más estela. Más proyección. Así que bueno, por eso lo puse en la wishlist. Pero sé que es más un no que un sí. Porque es una fragancia muy cara. Que a ver, tampoco es que me vuelve loca. Que lo necesito ya. Que lo deseo y lo deseo. Simplemente me encanta. Y por eso lo puse acá. Pero no, no creo que me lo compre por ese tema. Tampoco es que me mata. En cambio, por ejemplo, los otros dos me gustan un montón. Y sí, les digo que los retendría en la colección. Y bueno, tengo varios de Mancera y Montal. Se me hizo una lista súper larga. Me impresiona. Hay dos que estoy entre que quiero uno u otro. No los dos. Los sigo pensando. Voy a hablar primero de esos dos porque son muy de la onda. Y me parece al pedo tener ambos. Uno es el que se llama Instant Crush de Mancera. También tiene algo de la onda de Baccarat Rouge. Por un tema de la safra. No sé si tiene ámbar. No, no tiene. Así que Amberwood. Bueno, tiene algo que me lleva un poquito a Baccarat Rouge. Siendo diferente. Obviamente con su propia personalidad. En Mancera. Y me encanta. Tengo un decant de Romy. Y el otro día me lo puse. Me lo estoy terminando. Ciertito. Y la verdad que dije, uy, sí. Es súper sexy este perfume. Por eso está en la wishlist. Y hay otro que es muy de la onda. Este en sus notas declaran. En la salida, azafrán, jengibre, mandarina y bergamota. En el corazón, Amberwood, rosa de Marruecos, jazmín egipcio y hojas de pachuli indonesia. En sus notas de fondo tiene vainilla de Madascar, almizcle blanco, sándalo y musgo de roble. La verdad me parece súper sexy. Por eso lo quiero. Pero está también el Amber Fever. Que no sé cuál quiero de los dos. También es muy de la onda. Siendo diferentes. Pero hay algo que me lleva uno al otro. Mi amiga Romy tiene los dos. Es más, el sábado voy a ir a la casa de Romy. Le voy a decir a mí, voy a probarlo los dos. Para ver cuál me compro a futuro, obviamente. Obviamente, no ahora. Y bueno, en sus notas declaran. Miren lo que es esto. Caramelo, whisky, abatonca y avellana. En sus notas de corazón, palo de rosa. No, palos. Yo con mi dislexia, pétalos. Pétalos de rosa, violeta y jazmín de la indonesia. Y en sus notas de base, ámbar, almizcle blanco, madera de pica y musgo de roble. No sé por qué uno me lleva al otro siendo diferente. Siento que no necesito tener los dos. Si tengo uno, el otro no lo necesito. Así que bueno, a pensar cuál de los dos quiero. Contame en los comentarios si los probaste y cuál te gusta más. Cuál me recomendás. Y bueno, obviamente a futuro, ¿no? Lo digo porque yo sé que después de la wishlist me habla todo el mundo. Yo lo vendo, yo lo tengo para intercambiar. Siempre me pasa lo mismo. Pero bueno, estos videos hay que hacerlos porque la wishlist es un video que me encanta ver en otras personas. Así que también me encanta hacerlo. Después tengo de mancera otro más. Tengo el que se llama Choco Violet. Es una fragancia que me vuelve loca y que me encanta. También la probé en la casa de mi amiga Dulce Romy. Y sinceramente me enloquecí con este perfume. En sus notas declaran avellana. En la salida naranja y bergamota. En el corazón chocolate oscuro y violeta. Y en el fondo vainilla de Madagascar y almizcle blanco. Yo también le siento como una nota así mantecosa de cookie. Siento como una cookie de avellanas. Con violeta así. Pero la cookie yo la siento un montón. No sé por qué. Me piense. Me hizo así delicioso. Súper gourmand. Riquísimo. Hasta mismo también elegante. Más elegante incluso que el Chocolate Credit de Montal. Por lo tanto dije lo necesito. Me encantó. Amo el chocolate en fragancias. Ya se habrán dado cuenta. Ya me casaron a mí. La ficha de lo que me gusta. El chocolate. Las avellanas. No sé por ejemplo. El pistacho me gusta un montón. El caramelo. La vainilla. Todo lo dulce es. Ven a mí. Lo quiero. Después. De Mancera. Solo esos tres. En realidad dos. Porque el Instant Crush. Y el Amber Fever. No sé cualquiera de los dos. Después. De Montal también tengo tres. Tengo el Sweet Vanilla. Que es una vainilla deliciosa. Dulce. Como su nombre lo dice. Es vainilla con damasco. Y nada más. Es delicioso. Y en el secado queda como una vainilla bien bien azucarada. Si tuviera algún de azúcar. Se hace súper adictivo. Y me encanta. También quiero el Vanille Absolue. Es una fragancia que también en el secado queda como una vainilla azucarada. Pero tiene canela. Es un poco más especiada. Tiene notas amaderadas que le dan elegancia a la fragancia. Y es precioso. La verdad que me encanta. También tuve un Dicam de Romy. Tuve de los dos. Y los dos me los terminé. Por lo tanto dije. Tienen que estar en algún momento en mi colección. Son dos vainillas exquisitas. Deliciosas. Y yo puedo tener 800 millones de vainillas. Pero sale al mercado una fragancia de vainilla. Y la quiero. Y es Venami. Cuéntenme si a ustedes les pasa lo mismo. O yo soy la única loca. Pero la vainilla me puede. Y no lo dudo. O sea lo agrego a la Whistless. Yo estoy re loca. Pero les juro que lo agrego. Digo es vainilla. Listo. Lo quiero. Vamos. Vení. Y acá incluso tengo uno de vainilla. Que salió hace poco al mercado. Y no lo probé. Está totalmente a ciegas. Pero como les digo. Fue vainilla. Y dije lo quiero. Antes de mencionarles eso. Les muestro otro de Montal. Que es el último. De esta marca. Quiero el Arabian's Tonka. Este lo quiero desde hace un montón. Me parece una fragancia súper sexy. También tiene algo que te lleva un poquitín al Baccarat Rouge. Siendo distinto. Este tiene Oud. Tiene una rosa súper sexy. Tiene azúcar. Les leo las notas. Vamos a ordenar un poco. En la salida declaran a Zafrán y Bergamota. En el corazón. Oud y rosa de Bulgaria. Y en el fondo. Abatón, cacaña de azúcar. Ámbar, almizcle blanco. Mujo de roble. Y para mí también tiene vainilla. Aunque no lo declaren. Ya que la vainilla yo la siento un montón. Yo siento una fragancia súper avainillada. Especiada. Con esa rosa súper sexy. Cargada de vainilla la rosa. Y bueno. Y el Oud. Ahí acompañando. Muy delicadamente. No es de esos perfumes animálicos. No es de esos perfumes que te llevan a hombre. No para nada. Huele a billetes. Huele a dólares. A persona carísima. Empoderada. Sexy. Y la verdad que bueno. Nada. Lo quiero desde hace un montonazo. Y ojalá algún día poder comprármelo. Porque bueno. Está dentro de los primeros lugares también de la wishlist. Continuando. Continuando con la vainilla que les nombraba. Hay una marca que se llama Sphinx. Yo siempre dije Sphinx. Pero en realidad Sphinx. Es. Yo tengo como una especie de dislexia. De verdad. O sea. Se me van a morir de risa. Pero leo mal. Yo leo mal. No sé si es que es de apurada. De distraída. Pero yo siempre leí que había una I. Entre medio de la N y la X. Pero bueno. En realidad es Sphinx. Me parece más fácil decir Sphinx. Sí. Bueno. Yo tengo de esta marca. Uno que se llama Creme de pistache. Que está acá. Es este verde que se ve ahí. Acá. 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 No veía lo que señalaba. Estaba señalando el aura de al lado. Bueno. Esa es una fragancia divina. Me encantó la calidad. Y es la única fragancia que conozco de la marca. Y la verdad que hay varios que me dan mucha curiosidad. Pero este cuando vi las notas dije. Ay no. Yo lo quiero. Lo puse en la West List. Así que este me lo recompraría ciegas. Después hay otros de la marca que me compraría Dicam. Porque también me dedican esta marca. Y me gustaría probarlo. Ahora les digo cuáles. Esas notas de salida contiene. Toffee, vainilla, malvavisco, leche y coco. Me está jodiendo estas notas. Esas notas de corazón. Almizcle, praliné, mamonial, madera de oud, ron, nardos, ylang ylang, dátiles y mirra. Y eso notas de base. Caoba, abatonca, benjui, canela, cuero y nuez moscada. Me asusta un poco el cuero. No les voy a mentir. Odio el cuero. Odio el olor a auto nuevo. Yo creo que no se va a sentir por todas estas notas que tiene. Me da mi edis. Pero de igual manera lo quiero. Está en mi wishlist. Lo tengo que probar. Siento que estas notas son muy Ori. Y como les digo. Leí vainilla. Y dije lo quiero. Perdón. Se llama Vanilla Azurre. Azurre. Azurre creo que se dice. Se ve divino. No hay reseñas en YouTube. O no vi. Porque es muy nuevo este perfume. Se lanzó este año. O sea, ya hace re poquito. Y bueno, me encantaría poder probarlo. Acá dice dulce, avanillado, lactónico. No sé, gente. No sé. Me suena que también tiene una vibra árabe. Por esas notas. Como por ejemplo mirra, canela creo que también tiene. No, canela la inventé. No sé, tiene canela. Tiene benjuino, es moscada. No sé. Me llama mucho la atención. Y está acá en la wishlist. Yo sé que me va a encantar este perfume. Así que bueno, en algún momento amaría poder comprarlo. Quizá me lo autorregalo para mi cumple. Parece que sí. Porque es una fragancia que se ve súper especial y única. Y sé que no la tiene todo el mundo. Porque es nueva y porque en Argentina sí o sí lo tenés que traer a Estados Unidos. Así que quizá va a ser mi autorregalo para mi cumple. Puede ser. Maybe. Y bueno, estoy con muchos gastos. También para más o menos julio se viene un nuevo lanzamiento de mi marca. Julio, agosto. No sé cuánto va a tardar el perfume. Estamos trabajando con Nina. Mientras lanzábamos Isabel, trabajábamos en este perfume. Así que en mi próximo perfume. Y voy a estar con muchos gastos. Porque obvio, el laboratorio, el MAC, todo sale caro. Y todo lo que tengo que pagar que conlleva tener una marca, un emprendimiento. Bueno, no sé si me voy a poder autorregalar para mi cumpleaños. Pero me encantaría. Bueno, continuando. Continuando con los que quiero. Son 1, 2, 3, 4. Ay, no. Son un montón más. Ay, se me habían pasado todos estos. Bueno, otra vainilla más que me encanta. Este lo probé en un Sephora. Es de una marca que se llama Skylar. Y el perfume se llama Vanilla Sky. Como vainilla cielo. Esos notas de salida declaran capuchino, naranja, dulce y bergamota. En sus notas de corazón, vainilla, jazmín, español y canela. Y en sus notas de base, caramelo, ámbar, sándaro y cedro. Me parece una fragancia preciosa. De vainilla recontra azucarada con un cafecito cremoso. Muy, muy rico. Bueno, lo puse en la wishlist desde que lo probé en Sephora. Me encantó. Ese día me había perfumado. Es más, creo que tenía puesto esta camisa. Me parece que sí. Tenía puesto esta camisa ese día. Y me había quedado en la camisa del aroma. Cuando viajé a Estados Unidos. Bueno, nada. Me encantó. Así que está en la wishlist. Cuando viaje. Cuando vea la oportunidad. Me encantaría. Es una vainilla deliciosa. Que no le puedo decir que no. Como a todas las vainillas que hay en el mercado. Siempre ven a mí. Es una cosa impresionante. Me atrae. Demasiado. Es como un aroma muy característico mío también. La vainilla. Muy oro. Después tenemos acá. ¿Cuál más? Bueno, ven. Este me gustaría probarlo. Este está en la lista. Me gustaría probar. No está en la wishlist aún. ¿Cómo se llama? Vanilla Vibes. De Juliet Hazzagán. Yo lo probé. Pero no lo probé lo suficiente. En sus notas de salida contiene sal. En sus notas de corazón. Absoluto de vainilla. Y orquídea. Sus notas de base. Abatonca, sándalo. Almizcle y Benjui. Por lo que yo había sentido. Era una vainilla tipo protector solar. Me recordaba algo al Alien Godes de Mugular. No sé por qué. Como si fuera un Alien Godes pero con sal marina. Le siento coco aunque no se ha declarado. Y eso es lo que yo sentía primero el fato. Me encantaría volverlo a probar. Así que ponele que está en la lista de me gustaría probar. No en la wishlist. Después de la wishlist tengo... Este que es carísimo. Tengo tres de Tom Ford. Estoy re loca. Ay, Dios mío. Uno es el que se llama Lost Cherry. Que la primera vez que lo probé no me gustó. La segunda no me gustó. Y la tercera me enamoró. Fue así. Pasé de que no me guste a que me encante. Y me parece súper mega sexy. Estoy re fan de la cereza. Sus notas... Bueno, tiene declarado un montón de notas que les dejo en pantalla. Así el video no se hace tan largo. Pero principalmente se siente la cereza con la almendra. Súper mega sexy. También tiene canela. Tiene abatonca, vainilla. Tiene bálsamo del Perú. Benjui. Sándalo. Todo esto se siente. Es una fragancia súper sexy. De perra empoderada. Cereza almendras. Deliciosa. Que la necesito en mi vida. El día de mañana. Sin tanto apuro. Porque es una fragancia costosa. Y de Tom Ford tengo dos más. Tengo el Velvet Orchid. Que les dejo foto en pantalla. También es súper sexy. Todas son las de Tom Ford. Así. Que va a ser la misma descripción. A ver si lo puedo abrir. Estoy abriendo muchos perfumes. Y llega un momento que Fragrantica como que quiere descansar. Y no te deja abrir más. Pero bueno. Acá tiene declarado. En la salida. Ron. Miel. Mandarina. Y bergamota. En el corazón tiene dos tipos de orquídea. La negra. Y la normal. Orquídea y orquídea negra. También tiene jazmín. Eleotropo. Jacinto. Aceite de rosas. Narciso. Magnolia. El flor azar de naranjo. O sea. Tiene muchas flores. Pero la verdad que les juro que no es floral. Es sexy. El perfume ese empoderado. Y en sus notas de base tiene vainilla, mierra, gamusa, sándalo, bálsamo del Perú y ládano. La verdad que no me guío tanto por las notas. Sino porque el aroma huele a millonaria. Huele a carísimo. La orquídea y la miel es lo principal. Y los bálsamos es súper mega empoderada. Y sexy. Tenemos de Tom Ford. Uno que no me lo está dejando abrir. Antes se me abría. En el video anterior era el único que se abría. Y ahora que lo quiero tocar no se abre. A ver si me deja. No. Ah, acá. Black Orchid Perfum. Es el dorado. Este perfume me vuelve loca. A mí y a mi hermano. Los dos estamos que nos peleamos por tenerlo. No, yo creo que si lo tuviéramos los dos estaríamos los dos perfumándonos porque nos vuelve locos. En el free shop los dos dijimos, ay, Dios, lo quiero. Él amó el violeta igual que yo, el Velvet Orchid. Pero este me parece que es su favorito. Y yo no sé cuál de los dos quiero porque los dos me vuelven loca. Así que agregué los dos a la wishlist. En sus notas declaran trufa y ciruela. En la salida. En el corazón, ron, ylang, ylang y orquídea negra. Y en la base, patchouli. Se siente mucho el patchouli, la orquídea y súper mega archi y sexy. Así que bueno, está acá en la wishlist. Y después tengo... Creo que no se consigue fácil. Se consigue creo que en Estados Unidos y en Amazon. Es el creme de Nude de MAC. La marca de maquillaje. Esta fragancia fue discontinuada pero en Amazon sigue estando. Es una fragancia caramelada y avainillada literalmente. Deliciosa. Tiene neroli también en la salida. Tiene neroli, tiene caramelo, albiscle gamusa. Vainilla de Madascar y albiscle hambreta. Literalmente es una fragancia súper tierna, delicada. Es como una gamusa cargada de caramelo. Tiene un neroli ahí suavizando la fragancia. Tiene una vainilla deliciosa. Y no es más que esto pero la verdad que es súper rico. La calidad es excelente. Y está mi wishlist desde que trabajaba en MAC. Que tuve la oportunidad de probarlo cuando yo trabajaba para la marca. Y me volví loca. La verdad que me encantaba. Y no sabía que iba a ser edición. No es edición limitada. A ver, ¿qué pasó? Quizás no tuvo tanto éxito. Como que la marca se focaliza más en maquillaje. Entonces lanzó unos perfumes y después los dejó de fabricar. Así que nada. Sé que en Amazon Estados Unidos está. Me encantaría poder tenerlo. La verdad que es presión. Aparte como no se consigue tanto. No lo tiene todo el mundo. Súper especial. Y ya saben que estas notas están muy repetitivas en mi wishlist. Y en mis perfumes. Pero a mí me encanta. Y me caracterizan un montón. Me está haciendo ruido la panza. Pero mal, mal, mal. Después tenemos tres perfumes. Que yo los agregué en la wishlist. Pero en realidad es que quiero probar. Los quiero probar. Y no me los compraría. Los voy a sacar ya mismo de la lista de deseos. Y este sí me lo compraría. Vamos a hablar del que sí. Y después de los que estaban. Pero no sé. El café cabanel de Teo Cabanel. Es una fragancia que me encantó. En su salida es como un café con canela. Literalmente es esto. Pero me encanta. En la salida declaran. Canela, café y mandarina. En el corazón. Mantequilla. O manteca. Leche. Heliotropo y rosa. Y en el fondo. Caramelo. Vainilla. Abatón, casándolo y almizcle. Es un cafecito. Endulzado con canela. Delicioso. Hasta mismo como si tuviera crema. Tiene su lado cremosito. Me encanta. Pero yo lo indican. Y me enamoró. Por eso lo puse en la wishlist. Y ahora sí. La lista de quiero probar. Porque esto es mi wishlist. Saco de acá el Baccarat Rouge. Porque no creo tenerlo. El extracto. Ya que es muy caro. Y tampoco es que me huela la cabeza. Que me gusta mucho. Pero es el que menos me compraría. De todos los otros que me vuelven loca. Bueno. En la lista de me gustaría probar. Tengo uno que se llama Sweet Tooth. De Sabrina Carpenter. No sé cómo se dice el apellido. Carpenter se escribe. Y es una fragancia que se ve dulcísima. En sus notas tiene malvavisco. Tiene chocolate. Jengibre confitado. Bergamota. Vanilla de magascar. Leche del coco. Jazmín. Crema batida. Azúcar. Madera de cachemira. Almizcle. O sea, súper dulce. El frasco es precioso. Es como una barra de chocolate rosado. Y después sacó otra edición de ese perfume con el mismo frasco. Pero les dejo foto en pantalla para que lo vean. Es un frasco como si fuera de color dulce de leche. Se llama Sweet Tooth Carmel. Y sí, es un color caramelo el frasco, no dulce de leche. En sus notas declaran azúcar, leche de almendras, naranja, limón y fresia. En sus notas de corazón, chocolate oscuro, vainilla, orquídea y flora cerda de naranjo. Y en sus notas de base, caramelo, patchouli, ámbar, almizcle y sándalo. Ahora que pienso, el sábado voy a la casa de Romy y Romy tiene los dos, me parece. Creo que se compró los dos, si no estoy mal. Yo ya perdí la cuenta. Mi amiga tiene tantos perfumes que ya ni sé. Pero me parece que sí. Los quiero probar, están acá en la lista de todavía no son deseos. Es quiero probar. Si me gustan y veo que tienen buena calidad, los quiero. Si no, no. Después tenemos una marca de Estados Unidos que se llama Viva Amor. Este se los había mencionado en un video de me gustaría probar. El que se llama Caramel Pop. ¿Qué es este perfume? Literalmente son pochoclos. Son popcorns. Tiene palomitas de maíz, bergamota, caramelo, castaña, orquídea, absoluto de vainilla, benjui y cedro de virginia. Dicen que son unos pochoclos acaramelados deliciosos. Yo me la paso nombrando notas dulces, aromas dulces. Y tengo un hambre que ni les cuento. No saben el ruido que me hace la panza. Dije primero grabo, después como. Pero bueno, se me está haciendo todo tan eterno. Después de esta misma marca, me llama mucho la atención el que se llama Choco Exclusive. ¿Por qué será Choco Exclusive ese nombre, por Dios? Sus notas declaran naranja sanguina, bergamota, chocolate oscuro, café, vainilla de madascar, panqueque y salvia de arce. Que acá te lo muestran como si fuera una mielcita. En las notas en Fragrán. Dicen que no sé si lo van a llegar a ver. Como si fuera un sírup, una mielcita. Acá no se asusten, tengo manchado de esmalte. Yo soy un desastre. Cuando me pinto, me pinto todas las manos. Literalmente, no las oñas, la mano me pinto. Me dice ahí una raya roja sin querer. No es sangre. Y bueno, nada, me llama mucho la atención esas notas. Panqueque, chocolate, esa mielcita. Debe ser delicioso. Estos se consiguen únicamente en Estados Unidos o por vendedores que lo traigan. Después tengo acá otro de esa misma marca que se llama Ultimate Aphrodisi. O sea, ¿qué? Las notas también me llaman mucho. Tiene, en la salida, almendra amarga, ron y canela. Todo se repite, pero me encanta. Estas notas son mis favoritas. En el corazón, manteca de cacao, azúcar moreno y chocolate. Y en el fondo, vainilla, almizcle y café. Suena todo tan repetitivo, pero tan hermoso, tan riquísimo, gourmand divino. Que me llama mucho la atención probar. El tema es que nadie ven de Dican porque nadie lo tiene acá en Argentina. Así que no sé cómo los probaré, pero ojalá. Gente, me da mucha curiosidad. Después también tengo uno que este sí está en la wishlist. No está en la lista de quiero probar. Está en la lista de que los quiero de verdad. Esta es de la marca Killian y se llama Princess. En realidad se llama I don't need a prince by my side to be a princess. Pero todo el mundo le dice princess a este perfume. Este perfume declara varias notas que yo no siento. Como por ejemplo, en la salida tiene limón, en el corazón té verde, jengibre, durazno, ediona, jazmín y manzanas. Notas de base, malvavisco, vainilla y benjui. Yo acá huelo, a pesar de que no lo digan, unos frutos rojos. En realidad, unas vallas rojas, huelo malvaviscos, huelo vainilla. Y puede ser que un limoncito en la salida, pero para mí, yo no sé por qué siento vallas rojas. Huele a marshmallow, un marshmallow rosado, literalmente. A vainillado, precioso, delicioso. Vierno, sweet y agradable, que me encanta. Este lo probé en el Sephora y me volvió loca. Me perfumé un montón de veces. Siempre que pasaba por Sephora me perfumaba. Y bueno, nada, también está en la wishlist. Este sí. Y después me quedan uno, dos, tres, cuatro perfumes más que no los probé. Están en la lista de quiero probar, pero todavía no sé. Uno es de una marca en realidad de skin care de Estados Unidos. Creo que es de Estados Unidos. Que lanzó su perfume. Dicen que está muy bueno. Y miren cómo se llama. Si me lo deja abrir. Se llama Pistaccio Biscotti. No me suena de Estados Unidos, me suena de Italia. No sé de dónde es la marca, pero bueno. Miren las notas. En sus notas de salida tiene bizcocho y cereza. En sus notas de corazón, notas de frutos secos, canela y especias. Ah, y notas florales. Y en el fondo, vainilla, azúcar y abatónica. Dicen que son unos pistachos riquísimos. Almendrados también. Este me lo recomendó Kari del canal Dear Makeup Diary. Ella me dijo, Kari, te va a encantar. A vos que te gusta el pistacho. Así que es su recomendación. Y sí, me llama mucho la atención. Y después de la marca Sphinx que les dije. Me llama el Strawberry Sugar High. Que es una fragancia de frutilla. Tiene malvavisco, tiene leche, tiene azúcar, caramelo, vainilla. Todo lo que a mí me gusta. Y me suena que va a ser una fragancia. No sé por qué. No la probé. Y hay muy pocas reseñas en YouTube. Pero me suena que es una fragancia de frutilla. ¿Cómo es que dicen en otros países? De fresa. Cremosa, azucarada. La chica fresa en un perfume. Y bueno, es muy yo también. Así que está en la lista de quiero probar. Ese sí me encantaría un Dicen. Comprarme. Y me compraría tamaño grande el vanilla azure. O azurre. No sé cómo se dice. Creo que azure. Ese sí lo quiero. Tamaño grande. Y después está acá otro que se llama Chocolate Citronique de Sphinx. Que este, ¿qué tiene? Chocolate. Tiene vainilla, pralineo, chocolate, avellana, cacao, naranja, bizcocho, almendra y cacao. Este creo que me lo pusieron que era parecido. Sí. Acá votaron que se parecía a mi perfume Nectar y Ambrosia. Yo no sé. No sé qué onda. Si se parecerá o no. Pero me da mucha curiosidad. Por eso quiero probarlo. Y bueno, yo amo el chocolate. El chocolate Queen de Navitus me volvió loca. Así que ya me veo que lo pruebo y me encanta y lo quiero y lo sumo a la wishlist. Pero bueno, nada. Está en esta lista. Y el último perfume es el tan famoso y tan viral conocido Biancolate de la marca Giordani de Toscana. Que dicen que es como un cafecito de chocolate blanco. Como su nombre lo dice. Pero acá declaran otras notas. Declaran caramelo, pumarina o abatonca, miel, vainilla y almizcle blanco. Las notas me fascinan. Este perfume creo que también se lo compró Romy pero todavía no le llegó. Así que el sábado no lo voy a poder probar. Pero oh my god. Debe ser divino. Seguro le compro un picant. Y lo probamos acá juntos en el canal. La verdad que quiero probar. Hay un montón de perfumes que quiero probar. Que me llaman la atención. Y todavía no los pongo en la wishlist porque no los sé. Porque hay opiniones encontradas. Algunos dicen, y mira, no es tan como se ven las notas. Así que primero los voy a probar y después les cuento. Así que bueno gente, perdonen. Dos videos súper largos. Bueno, este duró media hora. El anterior creo que también. Si hubiera sido todo junto sería una hora. Eterno. Así que bueno, cuéntame en los comentarios si probaron alguno de los perfumes mencionados en este video. Y en el anterior. ¿Qué me recomiendan también? Si me los recomiendan o no. Si los tienen. ¿Y qué más les iba a decir? Ah, y me cuentan su wishlist. Algunos de los perfumes de su lista de deseos. Si están tan locos como yo con la vainilla, el caramelo y todo lo dulce. ¿O son más de los florales? Bueno, les hice mil preguntas. Gracias por quedarse hasta el final. Y ahora sí sin más nada que decir. Nos vemos en la próxima. Chau chau. Chau.